¡Mirad, mirad! ¡Oibo! ¡Ostras, qué headshot! ¡Jojo! Hola, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otra aventura de Hispania 1200 y voy a empezar a subir un poco mi personaje porque la verdad le tengo un nivel bastante, bastante bajillo y necesito pues subirle un poquillo de nivel para empezar ya a ganarme un poco el favor de todos nuestros amigos de alguna de las facciones, me gustaría ser de la facción del Reino de Castilla y pues tendré que mejorar un poco mis habilidades para no empezar ahí un poco a lo loco y voy a empezar a subir un poco de nivel, ganarme un poco reputación y voy a intentar ayudar a los pueblos que tenga a mi alrededor así puedo ayudarles en alguna cosilla y podemos así ir ganándome un poco de experiencia y ganando un poco pues de favores Mirad, para que veáis también que no lo habéis visto, pues como son los pueblos han cambiado los pueblos totalmente, el diseño de ellos, veis todo lo que es el paisaje la verdad que es imponente, la verdad que está muy bien, las huertas aquí afuera del poblado y pues veis, pues hay bastante gente por la calle, veis ahí todas las callejuelas las casas, están muy bien, muy bien, hasta con comida ahí colgada la iglesia, que como siempre hay una iglesia en todo poblado que se precie y aquí tenemos al maestro, al anciano de la aldea, por lo que parece, la verdad que parece el cura de la aldea vamos a ver si nos puede ayudar, vale, venga vamos a aprender ahí a hacer algún, a ayudar a los aldeanos de pues unos bandidos que están atacando y les vamos a ir a entrenar a los ciudadanos para que así puedan combatir contra el enemigo que les están asolando cada 2x3 así que les voy a entrenar un poquillo y, vale, ahora nos toca entrenar entrenaremos ahí seguramente como en igual como en el otro con unos palos, eso es así que está, nada, esto es fácil, os defendéis de los golpes que os peguen y es vosotros dar pues jarabe de palo que es lo que nos dan ahí está, uno que ya ha caído y encima pues ya veis, nos dan algún punto de experiencia y todo eso y luego pues nos va a ayudar también a a tener mejores relaciones con este pueblo que es Sedano, un pueblo que hay en Burgos y así pues nos vamos a ganar el favor de la gente esto pues también va a llegar a oídos de los señores del reino y nos va a ayudar un poquillo ahí a a ganarnos el favor nos defendemos ahí con el botón derecho del ratón y mirad, de dos golpes, dos estacazos buenos tumbáis a los tíos rápidamente vamos ahí, continuamos vamos a seguir entrenando a los campesinos son, la verdad que es fácil este tipo de misión y os ayudará a subir de nivel y luego pues eso, los ancianos del lugar os van a agradecer y luego encima pues eso vais a poder reclutar más personas y os va a venir bien para el tema del honor y todo eso también ala, no veis, dos estacazos ahí en todo en todo el costado y tumbado al suelo vale vais a estar ahí entrenando un poquillo hasta que en el momento va a llegar pues los bandidos y nos van a intentar ahí atacar y entonces ya tendremos, entre comillas a todos los campesinos les hemos entrenado un poco en artes de combate y nos van a ayudar en la batalla contra los malvados que vengan a por ellos y toma ahí uy va, casi te doy encima luchan, me hace gracia luchan ahí en calzones largos y con botas con la tripa al aire vamos ahí, otra más seguimos, vaya pues no estamos aquí, vamos, entrenando ni nada madre mía, que aburrido y esas misiones ya os digo son bastante sencillas y os van a ayudar muchísimo en vuestra aventura comenzamos la próxima a ver que tal ahí está, muy bien ahí viene el barbudo ahí está habéis oído como ha parado el golpe ala a tomar por saco hasta las voces de de los gemidos de la gente y tal han cambiado totalmente bien, ya estamos ya vienen los enemigos vienen a nosotros así que ya al combate ya habéis visto que es solo un poco tenéis que entrenar un poquillo va, mirad ahí los aldeanos van ahí, vamos todos locos a defender su poblado de los bandidos que no sé dónde leches están veamos la música súper épica a ver a dónde van los aldeanos van para allá veamos veamos dónde están que quiero ensartarles con la lanza ahí, ahí, ahí veamos dónde están dónde estáis ahí estáis pequeñines mira, les voy a les voy a saltar aquí por el lado este me cubro ahí con el súper escudo de lágrima cargamos y el primero es que caen muerte en las calles no va a quedar aquí nadie mirad, 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 mirad todos estos hola ahí mi madre hola toma ahí jarabe de acero me voy a alejar porque me están poniendo fino filipino mirad cómo se ha clavado ahí la flecha en el en el en el escudo ole venid para acá si tenéis narices ahí va me saca ahí mirad, mirad oigo ostras qué headshot yo iba todo valiente que iba a hacerme ahí súper épico saltando la valla y al final me ha dado en toda la jeta pues nada pues fiesta pues a ver si pues nada pues me he quedado ahí catacrocker me están sacando encima no puedo ayudarles ni nada bueno pues vaya desastre de gente madre mía me han pegado una pero bien buena bueno voy a voy aquí a Obierna y me parece a mí a ver cómo ando de perras y si ando bien de perras igual va a ser necesario contratar aunque sea un par de gente voy a cogerles de la ciudad que ya son milicianos no son campesinos tienen entre comillas algo de conocimientos de combate y nos va a venir yo creo que bien pues vaya pues la hemos liado ahí en la primera de cambio ahí está vamos ahí reclutar voluntarios no hay nadie que está interesado son unos sinvergüenzas pero bueno nada a ver si nos pueden ayudar en algo les podemos ayudar los mercadores han descrito vale venga pues vamos a tener que buscar a los montañeros o algo así vascos a ver que hay pues otra misión que tenemos que hacer que tenemos que rastrear a los bandidos se encuentra cerca de Burgos vale perfecto pues esta es la misión que vamos a dejar para el próximo capítulo ya suficiente por hoy siento que sean los capítulos cortos pero es que tampoco tengo tiempo de poder grabar más cuando tenga más tiempo pues haré vídeos un poquillo más larguillos y nos podamos reír un poco más así que nada demonios ser buenos y nos vemos en el próximo episodio hasta luego ¡Suscríbete al canal!